Querida amiga Buscar uno guapo Pero yo te digo que esos son imposibles Es mejor alguno con chispa Que te enseñe a disfrutar Más vale un hombre que sepa bailar y divertirse Más vale un hombre que sepa vivir y que te quiera Más vale un hombre que encienda tu piel Y que te ame Más vale un hombre que te haga soñar con el mañana Querida amiga no te dejes influir Anda ponte a pensar en lo que conviene más Usar la mente puede resultar mejor Que luego el corazón nunca nos deja ver bien Él es un muchacho sencillo Pero puede resultarte muy positivo La simpleza es una rareza Y hoy todo es complicación Más vale un hombre que sepa bailar y divertirse Más vale un hombre que sepa vivir y que te quiera Más vale un hombre que encienda tu piel y que te ame Más vale un hombre que te haga soñar con el mañana Más vale un hombre que te haga soñar con el mañana Más vale un hombre que sepa bailar y divertirse Más vale un hombre que sepa vivir y que te quiera Más vale un hombre que sepa bailar y que te quiera Más vale un hombre que encienda tu piel y que te ame Más vale un hombre que te haga soñar con el mañana Más vale un hombre que sepa bailar y que te quiera Más vale un hombre que te quiera Más vale un hombre que sepa bailar y divertirse Más vale un hombre que sepa vivir y que te quiera